Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Hoy es miércoles 5 de septiembre de 2018 Bueno, estoy viendo el panel predictivo, seguro predictivo, como lo llamo yo, de la web En la que, pues bueno, veo las acciones clásicas, la tendencia en el stock tweet Las acciones más activas, la ganadora, las perdedoras Vemos las populares en base a unos análisis que hago de las redes sociales Bueno, que no hago yo, voy a hacer unos robots Las noticias importantes del día y las acciones que presentan informes de resultados en pre-market Que son estas y estas tras el cierre de mercado, ¿vale? Bueno, son las 9 y 29, hora local de Nueva York El mercado está a punto de abrir Vamos a ver Vamos a ver dentro de las activas, vamos a comenzar viendo las activas, ¿vale? Ojo que del dinosaurio parece que esto tiene buena pinta Vamos a ver el SPY como está, que es la referencia que tenemos que tomar siempre Menos 0,13%, bueno, a ver si tuviéramos suerte y hoy bajará todo Mercado abierto, traders, las 9 y media, todo se mueve, vamos a por ellos, a ver qué tal Paciencia, concentración Y buen hacer Vamos a ver Chrome Voy a quitar, antes de nada No quiero ver el pre-market, no me mola ver el pre-market Es que me puede dar lugar a confusión, ¿vale? Tengo una cosa que tengo que haber guardado ayer y que no hay... Bien Estoy operando con dos monitores, con la plataforma en Mac Tengo que deciros que va francamente bien, ¿eh? JD SGMO Estoy viendo las activas Y entre las activas lo que quiero es ver alguna perdedora El SPY está bajando Lo tengo aquí abajo abierto a la izquierda, ¿vale? Y ahora mismo está bajando Abierto con un menos 0,13% Vamos a ver A ver No parece que hay ninguna activa perdedora, ¿vale? Interesante, al menos Watt Watt No Vale, vamos a ver las perdedoras del Nasdaq A ver qué pinta tienen SGMO Tiene un SPYT de 5 JD WD 73 Un SPYT de 10 céntimos No tiene mala pinta El quiebre del 73 Quedan 20 segundos de vela Vamos a ver Quizás vaya a buscar el quiebre del 73, ¿eh? W Vamos a ver Está bajo menos 3,5% Un SPYT de 10, 12 céntimos aproximadamente Vamos a ver cómo arranca la siguiente vela Y qué hace el Tama del 6 Y los lotes en el level 2 Como siempre Me gustaría que fuera a romper el 73 Vamos a ver Vamos a tener que esperarlo un poquito Bueno, seguimos Mil de acciones PDD nada SSN nada BLDP nada W Ahí está Yo creo que va a romper el 73 En 16 hay un lote de 10 Tenemos que buscar el lote en 73 ¿Vale? Bueno, lo que va a hacer Mala suerte Mala suerte lo ha hecho Pero sí Bueno Con poco volumen Ha hecho 3 operaciones Y como consecuencia del SPYT que tenía abierto Mirad el Momo Madre mía lo que está haciendo Momo Que ahora paridad está en menos 3,1% Bueno, Momo ahora mismo no se puede operar Con ese stop casi de un dólar Pues es imposible WD 52 Tiene un SPYT enorme Paso MLCO paso Menon paso IQ Paso MCHI Ojo con esta Que A ver A ver A ver A ver Está dando un stop ahora Muy cortito Ojo con esta Está por debajo del BWAP ¿Vale? El SPYT está bajando Bueno, bueno, bueno Va a ir a poder 50 Está dando un stop muy bajo ¿Vale? Ahora mismo de 3 céntimos Voy a operar Acabo de entrar en MCHI Pero me he equivocado A veces Bueno, me he equivocado porque Tiene poca volatilidad ¿Vale? Muy poca volatilidad Tiene un SPYT de un céntimo solo Lo cual está bien Pero para la forma de operar Que tengo yo Es poco SGMO MCHI Una operación abierta Con Con mil acciones Me temo que no le voy a sacar Más de 20 o 30 céntimos A esa acción Porque como os digo Me he equivocado ¿Vale? Ahora la cerraré En positivo o negativo No sé Porque acciones tan lentas No sé No le voy a quitar mucho De hecho No confío en sacarle mucho más Tiene que llegar a 50 Quedan 20 céntimos Queda muchísimo Bastante para asegurar la posición Bueno, si me da 10 céntimos Tampoco está mal Ojo que tampoco le hagamos ascos Al 60 No veo ningún lote todavía Pero está consumiendo Sí, hay un lote ahora en 14 Parece que lo va a romper Si lo rompe me quito Si rompe 60 Me quito un parcial de 500 ¿Vale? Pero no No lo va O sí lo va a hacer No sé No me gusta nada esta operación No me gusta nada A ver Voy a esperar un poco más Unos segundos Me está dando mucho volumen Eso sí A más volumen vendedor Ahora mismo se está vendiendo Y parece que Bueno, hay aquí compradores 62, 61 ¿Vale? Parece que la cosa va a ir Me he preparado otro lote de 500 A ver si he conseguido A romper 60 Si lo rompe me lo quito Vamos ¿Qué operación más estúpida acabo de hacer? No, no Esto no tiene fruto en ninguno para mí Me voy Menos 20 Menos 14 de dólares Me da igual No tiene sentido para mí Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado SGMO Hay que abrir 50 Ojo que esta sí puede estar bien Lo acaba de romper Y de un split de 5 céntimos Esta sí puede estar bien ¿Vale? Tiene el mínimo en 16,45 Lo está haciendo ahora De hecho Mirad lo que acaba de hacer Me he quitado un parcial de 500 Estas son las operaciones Que a mí me gustan ¿Vale? Me ha dado un precio de 16,45 Me he quitado ya un lote Ha hecho un breakdown potente Me voy a quitar un parcial más de 300 Quedan 5 segundos para esta vela Sigue volumen de 2 Vamos Perfecto Un parcial más de 300 Me voy a quitar un parcial más de 100 Le voy a dejar correr hasta que quiebre 16 Si quiebre 16 Probablemente agrego otras 100 La 100 que me voy a quitar ahora en este parcial Vamos a ver Va a romper 16 Mirad los lotes que hay en 16 ¿Vale? Ya empiezan a aparecer Empiezan a consumir Ahí estamos en 6 Sería bonito que rompiera 16 Para que lo viéramos todos Me gustaría bastante que lo hiciera ¿Vale? Vamos a tope Perfecto Bueno, me he quitado otro parcial Y de hecho Esta acción ya tenía poco recorrido más Antes de hacer el pullback Que lo va a hacer en breve Me he preparado ya el parcial de 100 En que me queda Y me voy a ir Me voy a ir Ya Casi ¿Vale? Vale SGMO La acción del día Sin lugar a dudas Muy buena acción Es la que me gusta Son el tipo de acciones que me gustan operar a mí Con una volatilidad previsible Con un split de 5 céntimos Está bien Mirad el recorrido que ha hecho Y bueno Perfecto Fuera Me voy 230 dólares Para ese gmail Muy bien NCTI Es una chicharro Paso MIGN Tiene bastante buena pinta Al quiebre de 46 MIGN Tiene buena pinta Al quiebre de 46 Tiene un split de 20 céntimos Ojo que es potente el split que tiene Le falta volumen Está por debajo del BWAP Podría hacer un mínimo Lo tienen 44 ¿Cómo lo tienen 44? Es posible que Es que no hay lotes No hay volumen Y eso es lo que me está parando un poco Lo tienen 44 No entiendo ese 44 No entiendo Está pasando algo Me está pasando algo No sé qué es Pero Vamos a ver Vamos a ver esta vena Si va a romper el 46 Vamos a ver el tamaño de sales Tiene un split de 10 céntimos Estoy preparado para entrar con un lote de 1000 Si rompe el 46 Estoy mirando el tamaño de sales Si imprime operaciones de venta aquí en 46 Entaré Porque tiene un recorrido de 50 céntimos Claro ¿Vale? O sea Puede ser una buena operación O no Le puede dar la vuelta Y me puede tirar abajo Pero bueno Estoy atento Vamos a ver Ahora Bueno Ahí está Vamos Bueno Parece que le va a costar un poquito más No pasa nada Sigo con Fred Un chicharro Paso RCM paso JD paso El España ahora se está recuperando un poco No pasa nada AFMD Vale WDI me mola mucho 150 O sea Tiene aquí claro Además el mínimo de la sesión Lo tiene justo ahí Y lo que pasa es que tiene un split altísimo De 30 céntimos Es una barbaridad Este hay que esperar un poquito más No pasa nada Muy bien SGMO Perfecto Sigue bajando MDGN nada Hay que esperarla Fred JD paso JD paso Porque tiene poca volatilidad para mí R-O-T paso C-A paso 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 W-I W-D-A-I Vale A 150 Debería aparecer aquí un lote Es una acción que abre mucho Sprint Un Sprint de 15 a 20 céntimos Tiene que aparecer aquí un lote Y mucha presión compradora Si no No merecería la pena hacerlo Vale H-T H-T Sprint de 13 céntimos Más o menos Paso Poco volumen Omer Paso W-W Nada Tenemos un repaso a las Dinosaurio Como las llamo yo Baba Está abajo Menos 1,8% Tesla Perdón Tesla También está abajo Está por debajo del B-Wap El quiebre de 2,83 Si aparecerá con un lote interesante Pues estaría bien Muy para abajo Todas están abajo Facebook también Netflix también El quiebre de 360 Netflix No la puedo operar con mil acciones Ni por asomo Vale Así que Directamente el 82 Parece que tiene algo Pero Bueno Lo ha roto ya Pero paso Vale NVIDIA Muy bien NVIDIA Ya ves un dólar En unos segundos Perfecto Apple Ahí está Están todas bajando Y bajando bastante Vale Vamos a dar un repaso A las perdedoras A ver si hubiera También la actividad SGMO Uy Ahí va SGMO NCTI MIGN MIGN Se me escapó Qué pena Bueno A veces hay que esperar No pasa nada No pasa nada Qué pena MIGN Ah Qué pena Mirad también Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay que estar atento Hay que estar atento Y ya está Hay que estar atento Ahora mismo Ahora mismo Vamos a ver Yo me podría subir Aquí al carro Pero subirme aquí al carro Implica asumir un riesgo De 30 céntimos De 30 40 céntimos Es una barbaridad Vale No pudo hacerlo A no ser que aquí apareciera Algún lote De compradores Muchas operaciones En este man 6 Que me pusiera ya manifiesto Que la acción Podría hacer otro breakdown Potente Pero yo creo que no Que va a seguir un poco Se va a consolidar Por este nivel De 45.6 45.7 45.5 Y el siguiente breakdown Pues será en 45.5 Ya está Eso es así Ha sido así toda la vida Y va a seguir siendo hoy Así que Toca esperar un poco J de paso Tiene poca volatilidad Como ya he comentado antes R yo te paso WDI Que pena El 149 De WDI También tiene buena pinta Si tiene buena pinta La pasa es que no hay lotes O sea Entrar aquí es Entrar y jugártela Y más con el Stop de un dólar Que tienes aquí Vale Bueno Bien Pues si queréis operarla Pero yo paso Mucho riesgo Demasiado riesgo Bezun No está mal Tiene un recorrido Esta cultura de 50 Pero no tiene volumen Ninguno Así que paso 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 Bilibili Que me aparece últimamente Mucho A ver Las activas de Nasdaq Mo, Apple SGMO Que ha sido nuestra acción El mínimo Lo ha hecho Un 15.6 Ahora sí Parece que me está Marcando bien El siguiente Sería 15.50 Vale Está bajo Menos 17.8% Es posible que al 50 Aparezcan Vendedores Para hacer bajar la acción Es posible que sí Ya está preparado Porque Lo cual es que el Stop Que tiene ahora De 40 céntimos Es muy arriesgado Pero Si toca el 50 Voy a entrar Está subiendo ahora Está recuperando un poco Pues nada Habrá que seguir buscando Y operarla en otro momento C-O-U-P Buah Madre mía Vaya que las ha hecho 3 dólares El SPY está bajando Por eso voy tan rápido Porque quiero ver Si hay alguna acción Interesante Vale Vamos a ver El 10 de RCM Poca volatilidad Paso Madre mía Ahí está Y N 3 dólares En nada Toda la variedad Han pasado ya 13 minutos de mercado R-I-O-T Paso W-I W-I Ahora 249 Mirad Un dólar Pero Tenía un Stop aquí altísimo No podíamos entrar Así que Mucho riesgo Bili-bili Nada Edit Nada E-GAN Nada 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 Necesito otra pantalla No sé muy bien Cómo lo voy a hacer Pero necesito otra pantalla S-GMO Se ha acercado a 50 Está consolidando por aquí ¿Veis? Entonces Bueno, hay que esperar a 50 No tiene mucha historia M-I-G-N Bueno, esta tiene buena pinta Va a llegar a 45 Tiene un split de 5 céntimos Esta me mola El Stop ya lo ha pasado Porque la vela anterior El Despair se está recuperando Y esta M-I-G-N A ver Está dando un Stop Podría tomar como Stop La propia vela ¿Vale? Unos 10 céntimos Más o menos Lo podría hacer Tiene poco Yo creo que va a ir a buscar El 45 Tiene el mínimo en 44.78 Podría ir a buscar el 45 Con mi volumen No veo ningún lote El split que tiene ahora De 15 céntimos Mucha tela para mí Ahora se ha marcado un Stop Claro La vela anterior Pero claro Es que tiene un split tan alto Que el Stop Con un movimiento Me lo pasa Con un movimiento Me lo pasa A no ser que haya volumen Y parece que si lo hay Que esté consumiendo El lote de compradores O hay alguna orden Ahí se peta aquí A ver Voy a esperar un poco Porque creo que puede romper El 45 Vamos a ver Vamos a ver un poco más Voy a esperar unos segundos El Despair está subiendo ¿Vale? Sería bonito que el Despair bajara Y ayudara un poco A este impulso bajista De M-I-G-N Vamos a ver Parece que no No, no lo va a hacer Muy poco volumen No empezaron Una nueva vela Y esto No se mueve Además no sé por qué Los gráficos no me están yendo bien Vamos a ver CRHC Un split de 20 céntimos Nada de varía 20-30 Más bien Nada Nada WD Ya veis WD Y otra vez Hasta luego Hasta luego Bueno Poca volatilidad a paso Netflix parece que ha rebotado Y es posible Vas que mirad las espigas que hace Está Mucho pi Como se dice en el mundo del trading Envidia a paso Vamos a ver las perdedoras Vamos 15,5 es GMO Mitad del lote que tiene en 127 Y ahora está dando un stop Está consumiendo el lote En .5 lo está consumiendo Lo está consumiendo Eso quiere decir que está entrando vendedores Y es posible que la acción baje Es posible Está dando un stop para la siguiente ola muy bajo Así que creo que voy a entrar En 3, 2, 1 Acabo de entrar En SGMO con un lote de 1000 Me ha dado el 15,5 Y ahora confío en que lo rompa Si no lo rompe me saldré de la posición rápido Para no palmar mucha pasta ¿Vale? Y si lo rompe pues me quitaré un parcial Que es lo que estoy haciendo en este instante ¿Vale? Vamos No sé si lo va a romper con mucha fuerza Pero vamos Tiene un split de 5 céntimos Vamos Un movimiento más Un par de movimientos más Dame 10 céntimos 15 céntimos Un poco más El spike está subiendo Debería bajar Pero bueno Da igual Hay una tensión ahora Vamos a ver Si es que va a romper el .4 Rompe el .4 No te des la vuelta Por favor Voy a preparar La posición entera Por si se da la vuelta Si se da la vuelta me piro Me piro con toda Bueno Con lo que sea No rebote No haga pullback No tiene continuidad la acción En el breakdown No lo tiene Solo espero que no rebote ahora Que no haga el pullback ahora Por favor Baja Ten un poco de paciencia Baja un poco ¿Vale? Es como que se ha congelado ahora mismo No hay operaciones Vamos Perfecto Vuelvo a bajar Me preparo el parcial de 500 Venga Rompe el .4 Es el mínimo de la sesión Rómpelo Dame 5 céntimos más Para quitarme un parcial Vamos Vamos SGMO Me gusta como está yendo esto Vale Parece que sí Perfecto Me he quitado un parcial más Me he preparado un parcial de 300 Que me voy a quitar Bien Bueno Otro Pero he quitado un parcial de SGMO Al .50 Le ha costado Pero finalmente lo ha hecho Ahora si es una operación Quizá un poco lenta para mí Perfecto Muy bien Vamos Ahí Siguen habiendo lotes En .3 Solamente faltan vendedores Que entran por aquí Así En el nivel 2 Para que la acción baje Vale Va a romper el .30 Vamos a ver Esto depende del volumen que entre Me voy a quitar un parcial de 300 Que tengo preparado Me lo quito Ahora sí Perfecto Muy bien Bueno Ahora a disfrutar Me queda un parcial de 200 Va a hacer un pullback Lo está haciendo ya Y además con bastante intensidad Creo que voy a aguantar un poco Y me lo voy a quitar rápido Vale No quiero perder No quiero perder Esos pocos céntimos Que pueda arañar Además estos pullbacks Suelen ser rápidos O no O si la acción tiene continuidad Como ahora Puede seguir bajando Bueno Si se rompe el 2 Llega al 15 Llega al entero Eso seguro Y además tiene toda la pinta de hacerlo Tiene toda la pinta de hacerlo Y ya he llegado a este punto Me tengo que esperar Al breakdown Me tengo que esperar Al ground para el 15 Mirad lo que está pasando El estamos en el 6 Mirad No aparece ningún lote todavía aquí Vale Aparecen en 15.05 Pero en 15.00 no Y yo lo que quiero es un lote ahí En 15.00 Vale Voy a esperar un poco más Tengo que esperar No me queda otra que esperar ahora Salirme ahora sería una estupidez Vale Me tengo que esperar Si hace un pullback rápido Pues me iré y ya está Vale 15.05 Vamos ¿Veis? Hay lotes de compradores En 15.05 Ahora ha subido A 15.1 Y creo que ahora si va a hacer el pullback Me voy a ir Si no lo consigo romper Es porque No hay la suficiente presión vendedora Para que esto haga breakdown Y me voy a tener que pirar Vale De hecho me voy a pirar ya Fuera No quiero más Bueno pues 405 dólares En la sesión de hoy Vamos a ver Bueno Menos 14 de la primera operación Que para mí ha sido una estupidez Pero bueno Lo he hecho pecho Vamos a ver Si hubiera alguna más interesante El SPAY ahora está volviendo a bajar Por eso quiero dar un repaso rápido A ver si hubiera algún Mentero Algún 50 Interesante para operar Vale Madre mía NT LA SSN Nada Un chicharro Paso Entre las activas Veamos Mu nada HSGX nada Apple Paso Facebook paso TRI Bueno bueno TRI es que tiene un stop altísimo Que es la vela anterior Y una volatilidad SGMO Que es la mía Veis ha hecho un pullback Yo me he salido en esta vela Vale He hecho bien He hecho bien He salido ahí Cucu nada Paso Microsoft Paso Uy que pena Habla pillado Iba a verla RCM WD Esta es la que estaba buscando Porque sabía que este impulso del SPAY Iba a ayudar a que la acción bajara Y de hecho ahora lo va a seguir haciendo Aun teniendo un SPAY tan alto Vale A mi no me funciona bien lo gráfico No sé por qué Pero El SPAY está ahí un poco Bueno A ver que está dando un stop Para haberla visto antes Necesito otro monitor Eso Si lo tengo claro Y no sé muy bien Como de donde lo voy a sacar Pero El SPAY está corrigiendo un poquito Lo veis aquí Vale Bueno Vamos a ver las activas Mirad Tesla Que bien lo está haciendo Está pegando un buen golpe Bueno Tiene el mínimo en 281.75 Tiene un stop ahora muy alto Para poder entrar ahí Bava No me mola Tesla si me mola Lo que pasa es que es muy arriesgada Y no la quiero operar He superado mi objetivo ya Que lo tengo fijado en 250 dólares diarios Y estoy contento Y estoy contento Voy a hacer probablemente Si encuentro algo interesante Una operación más Mirad en 63 En Apple 63 en Apple 63 en Apple 63 en Apple Que es posible que es posible que ahora con el impulso del SPAY Vale acabo de entrar Con 500 He preparado un lote 63 Tiene un lote importante aquí Apple en 63 Y por eso he entrado Vale Pero también Apple es una acción muy complicada de operar Y es posible que se me dé la vuelta Que es justo lo que está haciendo Y se me venga abajo Bueno He operado La he operado Porque había un SPAY Y estaba bajando Vale Justo cuando la he operado Ha empezado a corregir un poco Voy a arriesgar 80 dólares aquí en esta operación Y ya está No pasa nada si los pierdo He entrado a 227.61 El lote lo he visto al .63 Que lo ha quebrado Vale Y ya está Lo que pasa es que bueno Pues no Justo cuando he entrado Ha rebotado Bueno Por mala suerte Me preparo mi lote Y cuando vea que Que se me va de madre A menos 70 80 dólares Me salgo de la operación Y ya está No pasa nada A veces se gana A veces se pierde Tengo mi objetivo cumplido Y además A la peli Vamos a Uy Uy No Mirad Mirad que volatilidad tiene Es tremenda O sea Es una acción muy complicada de operar No me ha dado tiempo Ni siquiera a poner el lote Que me quería quitar Que además Creo que no me voy a quitar Ni siquiera el lote En el momento que me dé 15-20 dólares Me voy a pirar Y ya está Vale De hecho Va a romper el 50 Pero me parece que no me voy a quedar Para verlo Así que Paso Vamos No Venga hombre No puede ser Que ahora que me voy a salir Vamos Queda un poquito de esta vela Vamos Queda romper el 50 Se está aproximando al 50 Yo creo que va a empezar a consolidar Ahí el 50 Y Y lo va a romper ahora Muy bien Perfecto Pues mirad chicos Eso que Listo 50 dólares a Apple Una operación muy complicada Sobre todo ahora Que el SPY está Está corrigiendo un poco la caída Así que bueno Paso de Aricamas Contento con la sesión de hoy 441 dólares Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Del Del breakdown De SGMO Y que hayáis aprendido Que no se tiene que hacer Con MCHI Si tenéis alguna duda Una sugerencia O queréis usar la plataforma Que yo uso Y hacer el curso Que yo estoy haciendo Escribidme un email Dejad un comentario Debajo del vídeo Y os responderé Lo antes posible Hasta luego No Amén.